Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde rinsas y sonrisas estarán siempre presentes Y conciente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá Suscribite al canal de Luf Dejada hacer spam Wissup! Que pas? Ah re, no Wissup! Que paso? Estamos acá nuevamente con Mortal Kombat Y esta vez con Sub Zero Finalmente Tanto que lo quise Ahora lo tengo Y no, no practique nada Osea no se como mierda se usan los ataques Osea los ataques normales Si se, pero seguramente algo le agregaron No me se todo Pero se que tiene una que hace Wissup! 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 Fuera! Fuera! No! No! Por encima son de otra forma los ataques Sector me está haciendo el cullito No, espera! Dejame! Pero te hice de aquí Ray! Dejame pegarte! Dejame pegarte! Dejame pegarte! Aaaaah! 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 No se como era el ataque para tirar el hielo Osea! En todos los Mortal Kombat siempre es abajo delante Y este! Pero acá no! No! A ver para allí este movimiento Si eso es lo que estaba haciendo Ah! Este en serio? Abajo atrás Pero siempre abajo delante A ver No! Este no! 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 Ah! Estúpido! No! Mentira! Ah! Ah! Sí! Sí! Está bien! No! Qué? Pero! Oso! Qué? Hijo de Arremil! Puta! No! No! Ey! Mi X-Ray! Desapareció mi X-Ray! Eh! Eh! Pensé que lo iba a matar! Ya me había confiado La concha de tu madre! Cómo mierda! No! No! Cómo mierda! Atrás! Adelante! Ve! A ver! Pero si te cubres arriba! Cómo podés? Listo el movimiento! Mm! Abajo o adelante! En serio? Ah! Sí! Pero por que hasta no me servía! Oh! Qué pena! Toma! Toma! Fuera! Nunca cayó en eso Morite Ya está, ya está, ya te morís Chau No me confío más Nunca más Hola Verón, era el hermano Estoy aquí para saber qué le ocurrió Un tal Scorpion le mató ¿Dónde está? Mira en el coliseo, allí es donde Habéis perdurado nuestra regeneración Hermann Vía Ok Aguanta Resiste Para, 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 para ¿Le reventó los dos brazos? Me retiro de los videojuegos ¿En serio le reventó? Vamos Vamos a matarlo O sea, él ya se murió O sea, ya es obvio que lo van a matar Porque no tiene sentido A menos que mágicamente le regenere los brazos Bueno En Mortal Kombat Todo puede pasar ¿Qué te pasa con Jax? Bueno, Jax Jax fue el único que Que le pegó a Al pelotudo este Al Al Johnny Cage ¿Cómo le vas a reventar los brazos Que pegaron a tal pelotudo? Andate a la mierda Flaco Son más mágicos que yo Pero son más mágicos que Son más mágicos y fantasiosos Que la biblia completa 10.000 comentarios que ahí trae ¡Fuera! ¡No! ¿Votas va? Pero Tomá ¿Qué, qué, 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 qué? Pero ¡Pegale! ¡Oh! ¡Qué pelotudo! Ey, pero ¿por qué cuando está arriba? Igual Se quedó así No, 20 años después Celebrao Ya estoy vivo de vuelta Pero ¡Pero no sirve! Estoy haciendo eso Ah, da igual, da igual Pero ¿Así? Tomá Reventale Todo lo que tiene adentro Y Cabezas No le quita nada El X-Ray Este X-Ray De Sub-Zero X-Ray Es una mierda Bueno, ya me ganó Esta me parece que Me parece que por pelotudo Me ganó Ya está, ya está Chao Vamos Vamos No puede ganarme para siempre Creo que sí Es que no sigue Mira, mira Abajo, adelante Y este Bueno, ahora sí Me lo hace Dale Morite 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 Abajo, adelante Y este Abajo, adelante Y este Pero ¡Quedate quieto! Son más Son más incómodos La puta que te parió Que tenés hormigas en el culo Pero me estoy cubriendo Levantate Reves Travesti Pero ¿Por qué no tenés el X-Ray? Tomá, puto A ver No Pero tiene 10.000 combos Pero Son maricón Son maricón Pero Levantate el suelo Se queda 200 años ahí Acá adentro No me puede pegar ¿Por qué no le pisotea la cabeza Cuando está ahí adentro? Pregunto Pero No le hace el ataque de mierda Que yo quiero No se lo hace No se lo hace No sirve Tomá ¿Ve? Abajo Adelante Y no lo hace No lo hace Hay veces que no lo hace Tomá Tiene No, no lo hace Anda a cagar No lo hace Pega una patada El pelotudo Y levantate En el suelo Encima Si Dale Reventa mi culito Se queda en el suelo Maricón Mirá Dale Que re Quita más Tomá Pajero Reventale Lo que tiene adentro Los intestinos La comidita Todo lo que comió Y ya se murió Un golpe le queda Tomá Sub-Zero 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 Sido entera Por ahora Sonia Blade Comando Sonia Blade Comando Me recibe Sonia Blade Comando Me recibe Has Detenido La Hemorragia Si Pero Necesita Un médico Con Urgencia Debo Ir Coliseo Pero Necesito Tu Ayuda Para Un portal Al sur Podéis Utilizarlo Para Regresar A la Tierra Hijo De Espero Que el portal Este Cerca Tiene Los brazos Reventados Ya no sirve Y ese Ouch Si Si El padre Supuestamente No tendría Que vestirlo Un poco Más Pregunto Oh Que Lástima Te voy A morir Te voy A morir Me voy A morir Me acuerdo De vos Pero ahora Sos uno Solo Ay que pena Sos uno Solo Y esta vez No Puto Listo Movimiento Abajo Adelante Abajo Adelante Usa barra De energía No No Quiero Barra De energía X X A B Pero si Estaba agachado Todo el tiempo Pero Pero Dale 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 Pero Me lee Todos los Movimientos Dale Esto no es Si ¿És Otra ¿Qué? ¿Qué? ¡Ei! ¿Qué? ¡Ei! Te hice un X-Ray Hermoso Me cago con reptil De mierda Si mate vos querías ser humano No pudiste, te descubrieron Entonces ahora sos un reptil solo No tenés mala máscara, Gil Mierda ¿Qué, qué, 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 qué? Mira, bomba, bomba Bueno, pero le quito una puta mierda Eso Me quedo de un suelito ¡Morite! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Ay, Dios! ¡Morite! ¡Ay, qué lástima! ¡No! ¡Pero, hey! Toma La concha de su madre ¡Déjame, joder, dale! Acaba de terminar De estar en un trance congelado Y al toque tiene La energía y la inteligencia Y toda la Puta mierda Para hacerme un super ataque Y se me cobra el equirray ¡Pero reptil de mierda! Me hace todo el tiempo lo mismo ¡Dos ataques! ¡Dos ataques todo el tiempo! ¡Dos! 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 Ese y el otro Ese y el otro ¡Dos ataques todo el tiempo! ¡Dale, dale, dale! Después me quejan a mí En la caja de comentarios Ah, David Tienes que hacer más combo ¿Pero qué más combo? ¡La puta madre! Eso solamente hace siempre lo mismo Gancho y dos ataques Gancho y dos ataques Y eso todo el tiempo Ah, y golpes al aire ¡Puto! ¡Dale! Se me de este Shao Kahn Ahí, eso no se le paga ¡Hill! ¡Se me hace lo mismo! Y encima el hielito de mierda No dura una puta ca... Nada dura Una puta mierda dura O sea, dale Lo coge Lo llevo allá Ya lo escogeré Y me hizo 27 ataques ¿Ves? Siempre se hace para atrás Para hacer mi mismo ataque Y se hace para atrás Porque me quiere hacer el mismo ataque No Andate a la concha De tu madre Pelotudo Este juego está más bubeado Que la mierda Me quiero jugar más ¡Pero cubri ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un gramí! Reptile Wins ¡Round one ¡Fight! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ña, 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 Ña ¡Viene ahí Raiden! ¿Cómo es posible que estos desvergonzados ninjas terrestres aparezcan ante mí cuando envié a mi propia hija a interceptarlos? ¡Padre, yo...! ¡Fuera! ¡Sigue! La próxima pelea será entre Kenshi y Raiden. ¡Venga, vamos a arruinar más vidas! ¿A quién le toca ahora a Kitana? ¿Por qué estás triste? ¡No estés triste! ¡Sí, lo sabía! Así es como muestras tu lealtad, Jabe. Kitana, yo... me sigues cuando deseo estar sola. ¿Y ahora me reprendes? No soy una cría a la que puedas regañar. Ten cuidado. Nunca había visto a tu padre tan enojado contigo. Eres una princesa. Esperaba más de ti. ¡Ya sé lo que espera! ¡Oh! Hablaremos después, cuando estés más receptiva. ¿Contra quién será la primera lucha? Ok. Princesa Kitana, solicito una audiencia. ¿Vosotros? ¿Cómo os atrevéis? Oye, monada. No queremos pelear. ¡Pero lo haríamos! Os enseñaré el respeto. Porque sí, nomás. Y bueno, lo vamos a dejar por ahí. Dale, ya empieza saltando. ¡Contra dos! No es una puta mierda. ¿De qué mierda es esta pelotuda? En fin, nos vemos en la próxima. Ya sabéis, ponle like si querés que se subiera Mortal Kombat. ¡Nos vemos! Ponle like. Porque estoy sufriendo mucho. Like por mi sufrimiento. Adiós. Si el video te gustó, te agradecer. Si dejas manito arriba porque ayuda a crecer. Y saber que video subir más a menudo. Gracias de antemano, saludo a todo el mundo.